Esa es la medida de París, hoy en día voy a hacer una fiesta para proteger la chantería. Para proteger la chantería, porque antes les dije que son tuve, que van bien en política por tuve, la eutanasia o sí, el aborto, yo sé que son contra la vida, y sé por eso que son a hacer esa. En respuesta, esta es la respuesta, y ya después hablé de Satanismo, Satanismo se dice que es una región que proteger para la vida. Esa es la realidad, es bueno, es que no hace mucho dijeron que era un gobierno que iba contra la vida, por la eutanasia, por el aborto, por papillar todas estas cuestiones, que apoya siempre a la izquierda, desgraciadamente. Y todo lo que es contrario a la vida es Satanismo, evidentemente. Entonces, en todas estas cuestiones, en base a eso, han hecho esta concentración, no diría ni concentración, eso es tipo fiesta, ¿no? Tipo fiesta aquí en los areines de la Mérida en París, del Ayuntamiento de París. Esa es una chosa, qué sé yo, tipo folclórica, ¿sá? ¿Eh? Los bailes, esta cuestión, porque el gobierno socialista, el gobierno socialista busca la fiesta para tapar la realidad. Esto lo hacen todos, ¿no? Esto es una cosa común en el gobierno socialista. Tú, el gobierno socialista, bien, han bien la fe, te son a hacer bien la fe, te son a hacer bien la fe, Entonces, inocente a lo que es la cuestión de París, ¿no? Hay tantas cosas que son, que son Bleser de París 100, y apres, bueno, son a hacer despor, despor, de, como dirí, de maratón, y de fiesta con SA. Merci a tú, se habla de Carlos Alberto Cortazúa, si pudés ir a tu persona que saliera a tu leer de su ciudad, vamos a meter Carlos Alberto Cortazúa. Pata, che, apres, vamos a meter Mérilepén, otro intento proyecto moral por la paz de medio oriente defensa la iglesia católica de su trínsito bueno merci a tus premios en francia si es un lecho ese dios en cuentos a que ya ver a mí no son cuatro ventos que yo sí la úsale a google plus un mente carlos acosta para taché de apres parís mil son cuatro ventos si ustedes quieren buscar alguna cosa que yo hice aquí en parís en el año 1982 ustedes vayan a google plus y pongan carlos acosta separado y después parís 1982 muchas gracias a todos